Uruguay es de los primeros países en el mundo a tener la historia clínica electrónica online. Es el único país que hasta ahora puede decir que tiene integrada toda la información de toda la población. Creo que la gran innovación de Uruguay fue la interoperabilidad. Historia clínica electrónica nacional lo que hace es un traductor. Toma la información que viene de las distintas historias clínicas y la sube a la nube en un lenguaje común. Eso quiere decir que cualquier ciudadano que se atiende en cualquier servicio de salud, en cualquier sede, el profesional que está actuando puede acceder a la información clínica de esa persona generada en el centro donde se está asistiendo o en cualquier otro centro del país. Tienes un valor ahí inmejorable. Mi médico que me ve por primera vez puede acceder a decir conozco toda la historia de este paciente, qué le pasó, qué enfermedad tuvo, cuál no tuvo, cuánto... O sea, ya está, partimos de otro lado. Si a eso lo multiplicás por cientos de miles, haces política de salud. No hay una receta universal que sirva para todos los casos. Hay que conocer las necesidades reales de cada población. Cuando yo empecé a ejercer, era como un sueño el decir, bueno, pero llega un recién nacido y uno no sabe qué le pasó, qué historia tiene. No conocías los antecedentes, era una hoja en blanco. Entonces, hoy hay todo un sistema de información que permite que ya se sepa que nació un niño que en dos días, tres días tiene que venir a la consulta y que si no viene a la consulta hay que ir a la casa. Recibir a un recién nacido, por ejemplo, con todo su historial, es un antes y un después. Esto es más que informatizar la información que antes estaba en papel. La verdad es que cambia totalmente el juego. En vez de tener fotos de cómo está la salud de las uruguayas y los uruguayos, tener la película completa. Es una de las estrategias más poderosas desde el punto de vista de lo que es la medicina preventiva. Va a cambiar radicalmente el pronóstico y las estadísticas de salud del país. Lo interesante de esto es que estas experiencias que cosechamos en Uruguay podemos sembrarlas en otros países de la región.